Hay tres cosas que no pasan mucho tiempo ocultas, el sol, la luna y la verdad. Oiga familia, pues seguimos cocinando nuestros tacos, gobernador. Yo por lo pronto ya puse mi comal para comenzar a hacer tacos y más tacos. Sí, una plancha grande, porque estos tacos a todo mundo le encantan. Lo que quiero que vea, pues mis tacos de alambre ya quedó listo, integrado el sabor. Con los pimientos quedó listo, ya integrado ahí los champiñones, el tocino, justo con ese sabor delicioso. ¿Qué voy a poner? Porque aquí voy a servir este comal, lo voy a servir al centro. Pues nada, únicamente voy a poner queso al centro, rallado, chihuahua, manchego, queso de hebra, lo que usted quiere. Y lo voy a dejar que gratine, porque voy a ponerle tortillas alrededor y voy a poner mi comal al centro para que todo mundo se haga los tacos al gusto. Yo únicamente, pues en mi sartén, en mi comal, que es otro comal más grande, pues voy a poner tortillas para que se vayan calentando. Y comenzar a hacer ahorita los tacos gobernador, comenzar a hacer los tacos al pastor y comenzar a servir tacos y más tacos. La salsa y el adobo, pues ya quedaron listos y suculentos. Entonces, voy a dejar que las tortillas se calientan, este queso que se gratine, mi cebolla para los tacos gobernador. Cheque el dato, familia, ¿cómo quedaron? Pues ya quedó delicioso. Mi carne al pastor ya está picadita y ahora lo único que voy a hacer en la cebolla, que ya está con su mantequilla respectiva, pues cheque el dato, familia. Voy a agregar los camarones a que doren tantito. Sí, señor, estos tacos no son ricos. Pero, ¿qué le vas a agregar ahí, Jerónimo, para que le dé un sabor espectacular? Vamos a ver los ingredientes y ahorita regresamos, ¿le parece? Para los tacos gobernador. Estos son los ingredientes para los tacos gobernador. 350 gramos de camarón. Una cebolla. Tres dientes de ajo. 350 gramos de queso chihuahua. Una barra de mantequilla pura de vaca. Cuarto de taza de salsa inglesa. Tres cucharadas de salsa de soya. 10 gotas de limón. Tortillas de maíz. Y le pues cheque el dato, como los camarones ya se integraron con la cebolla en la mantequilla. Ahora lo que voy a poner es tantita salsa inglesa, únicamente para coronar el sabor de una forma inigualable. Luego voy a agregar tantita salsa de soya. Un toquecito, únicamente para que me dé el sabor salado y las 10 gotitas de jugo de limón. Jerónimo, ¿no le vas a agregar sal? No. ¿Por qué razón? Porque la salsa de soya es muy salada. Entonces, ahí está listo para comenzar a hacer los tacos gobernador. Regularmente los tacos gobernador, familia, llevan el queso. Entonces, ¿qué se hace para servir los tacos gobernador? Mire, mis tortillas ya están calentando aquí en mi comal. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, pues voy a comenzar a hacer los tacos gobernador. Pero usted me dirá, Jerónimo, ¿cómo le vas a hacer? Pues bien sencillo. El queso no lo voy a ir poniendo tortilla por tortilla para no tardarme. Voy a manear los camarones con queso y voy a servir la tortilla y voy a dejar que se vaya tostando y todo vaya dorando junto. Entonces, mis tacos gobernador ya tienen asegurado todo el sabor delicioso y suculento. Ahí estoy maneando los camarones ya con la cebolla. Voy a abrir la tortilla de esta manera. Cheque el dato que no esté muy caliente. Ahí está. Voy a ponerle sus camarones con su queso y ya con todo el sabor doblo mi tortilla y voy a ponerla en mi comal para que se vayan haciendo los tacos. Se tuesten porque estos tacos tienen una característica que son bien tostaditos, que son crujientes. Entonces, voy a dejar que se vayan tostando, que se hagan de color cafecito. De hecho, se va a tirar queso, se va a derramar tantita salsita. Pues eso le va a dar todavía un sabor ahumado mucho más rico a nuestros tacos. Familia, vamos con Tony y Adrianita que siguen con la manualidad y vea de qué manera adelante. Pues ya va tomando forma toda la caja. Así es, Adri. Muy bien. Ahorita ya tenemos la caja nosotros hecha. Pero recuerden que en el Facebook pueden ver el proceso de cómo se fue pegando todo esto y ahí van a checar muy bien cómo es que va a quedar su caja muy firme y muy linda. Ahora, Adri, les voy a mostrar cómo hacer estas flores maravillosas. Ok. Que se ven así súper elegantes, súper lindas, con ese toque tan lindo que siempre dan las flores. Pues fíjense que necesitamos esta tira de papel que ya les habíamos comentado. Y miren lo que vamos a hacer, Adri. La cortan de esta manera muy larga. Una tira. De pronto tú dices que es una flor grande, una flor chiquita y tú ya vas calculando el tamaño y el grosor de tu papel. Miren lo que vamos a hacer, amigos. Voy a doblar un poquito de esta manera. No tiene que quedar perfectamente doblada. No pasa nada. Y voy a ir como torciendo el papel de manera que yo voy a ir haciendo los pétalos. Miren nada más cómo va a ir tomando forma de manera muy, muy rápida. Fíjate que esta flor, Adri, yo aprendí a hacerla desde muy chiquita porque mi mamá hace unas flores espectaculares. Yo ahora sí que apenas soy su aprendiz, ¿verdad? Pero mira, estas flores van quedando de manera muy linda y dan ese toque tan maravilloso a cualquier regalo que nosotros podemos estar regalando, que podemos estar obsequiando a nuestros seres queridos. Y fíjate, Adri, que aquí lo importante, como siempre les hemos comentado, que lo importante de obsequiar algo es que tú estás impregnando realmente tu tiempo, tu cariño, todo eso que estás pensando en el momento que estás haciendo las cosas. Claro, le pones ahí un poquito de tu corazón. Así es. Oye, Toni, y por ejemplo, si no tenemos este tipo de papel, ¿podemos agarrar este periódico, retazos de algún tipo de cartón? Claro, mira, mientras sea flexible, Adri, para poder hacer esos dobleces. Puede ser periódico, puede ser un listón de papel, puede ser un papel de regalo que quieras reciclar, alguna bolsa de regalo que tengas ya muy feita. Y entonces tú así lo vas poniendo de esta manera, tú vas a ir acomodando las flores que tú quieras. Miren, ya después de que tengas tú las flores, Adri, vas a cortar una tira más delgadita para hacer estos como curlies que tenemos por aquí. Es la manera muy, muy sencilla. Vas a cortar este pedacito de papel de manera... Como más delgadito, ¿verdad? Como más delgadito. También ahí depende del grosor que tú quieras. Y mira, nada más, lo vas enredando de esta manera, Adri. Ajá. Y luego lo que tú vas a hacer es simplemente estirarlo de esta manera y lo vas a ir acomodando en tu cajita. Ok, también hay que usar un poquito la creatividad y la imaginación para que nos quede ya con un toque más especial. Claro que sí. Luego podemos ponerle un toque de pinturita que ahorita lo van a estar viendo. Por lo pronto vamos con el pedacito de cielo. Vamos contigo. Oiga, familia, pues seguimos haciendo los tacos. Checa el dato, los tacos, gobernador, ya se están cocinando, ya están tomando ese sabor, ahora sí que doradito. Nuestro taco de alambre, pues ya se gratinó. Checa el dato. Únicamente voy a acomodar por ahí unas tortillas calientes. Ya van dos tacos. Ya hicimos la salsa, el adobo. Y ahora tengo ya mi carne para tacos al pastor, deliciosa y suculenta. Mis tortillas, pues ya están calientes aquí sobre mi plancha y lo que voy a hacer ahora, pues comenzar a preparar estos tacos al pastor. Jerónimo, los quiero tipo gringa, las quiero tipo con tantito quesito y luego quiero que le pongas la carne adobada. La carne adobada, pues usted la puede picar más o menos como usted quiera y de igual manera voy a ir poniendo mis tacos listos para que se vayan cocinando. Entonces, cheque de qué manera tan sencilla es hacer estos maravillosos tacos que preparamos desde el adobo, preparamos la salsa, preparamos todo en un abrir y cerrar de ojos. Pues mira, pues vamos a un breve corte y ahorita regresando ya verá usted cómo nos quedaron estos fabulosos y deliciosos tacos. Vamos y regresamos, no nos tardamos. Adelante, muchachos.